Hola, quiero contarles sobre una experiencia que realmente está marcando una diferencia en mi vida profesional, los domo de tribu Latam. Son sesiones mensuales donde CTOs, VPs de ingeniería y otros líderes tech nos reunimos para discutir retos complejos que enfrentamos en nuestro trabajo. Lo mejor es que se convierte en un espacio seguro donde podemos hablar liberamente y buscar soluciones en equipo. Problemas que de forma individual podrían tomar semanas o quedarse sin resolver. Aquí encuentran respuestas mucho más rápido. Además, tenemos acceso a una gran comunidad de expertos que enriquecen estas conversaciones y nos apoyan con nuevas ideas. Esos encuentros no solo aceleran nuestro crecimiento profesional, sino también abren la puerta a nuevas oportunidades de negocio. Si buscas espacios donde crecer, conectar y resolver, los domos son el lugar indicado. No te lo puedes perder.